Tres individuos indocumentados, todos mayores de 25 años de edad, fueron acusados por los propios vecinos de realizar disparos con arma de fuego en plena vía pública. Fueron intervenidos por agentes de seguridad ciudadana de Trujillo y efectivos policiales del Servicio de Patrullaje Integrado Preventivo, quienes después de incautar la pistola, los conducieron en un patrullero policial a la Comisaría de la Urbanización La Noria, para las diligencias correspondientes. Dicha intervención se produjo la madrugada de lunes en la cuadra 8 de la avenida Salvador Lara, intersección con la avenida Tupac Amaru, en la jurisdicción de Las Quintanas, esto tras el servicio de patrullaje integrado. Según información, se escucharon tres disparos y de inmediato se acercaron al lugar, encontrando a los tres sujetos, quienes pretendieron darse a la fuga abordando un taxi, pero fueron finalmente intervenidos, incautándose una pistola abastecida con municiones.